¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Vivimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Abajo! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Vivimos todos con gusto y placer a felicitarte! Aquí el próximo año con nosotros Tampoco no muchos, porque si no, ¿quién me cambia el pamper? Quisiera ser un solcito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vente a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levantarte de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos los que estén cumpliendo años! ¡Felicidades a todos los que estén cumpliendo años! ¡Felicidades a tutti! ¡Felicidades a todos los que estén cumpliendo años! Y ed texture buying y creativos El comienzo de los que estén cumpliendo años Y altri día nos dio al Señor Ese es el Whewire a Galileo Se escríban un poco de dentro das Voy a ganar Hoy por el día de tu santo Venimos a cantar